Hola, ojo pues al dato útil que quiero compartir con ustedes hoy, le va a tocar a los colombianos esta vez, pues porque vine a hacer el trámite de renovar mi pasaporte colombiano en el consulado de Calgary, entonces me vine para acá desde el pueblo donde vivo, que queda a dos horas y media de distancia, volví y conduce hasta el norte, la cita se pide por internet, se agenda previamente, luego venís acá al consulado, un guardia te atiende, te registras, él le pasa tu pasaporte antiguo y la cédula de ciudadanía a un empleado del consulado, que luego de revisar tus datos, te llaman, debes de llegar 15 minutos antes de la hora de la cita, el señor te entra a una oficina, te toma las huellas dactilares, verifica todos tus datos, escanea tu cédula, escanea tu pasaporte antiguo, le pone el sello de cancelado a todas las páginas y luego te ofrecen dos opciones, opción número uno, esperar que el pasaporte esté y tienes que venir a reclamarlo en horario de nueve de la mañana a una de la tarde y la opción número dos, que es la mejor, cuando vivís en una ciudad lejana Calgary, es venir a una tienda de estas que se llama Choppers, Choppers, que es como una especie de mini mercado farmacia y esta tienda tiene adentro una oficina del Canada Post, de la oficina de correo, entonces ojo, compras un sobre del Canada Post y lo pedís con este sello que tiene este chulito, que significa que cuando te llegue el pasaporte en el sobre, no lo van a meter en el cajón de correo que queda en la calle, sino que van a tocar la puerta de tu casa y tienes que firmar que lo recibiste, eso para qué, porque el pasaporte es un documento importante que no debe estar por ahí, porque ojo lo que les voy a decir, aunque suene extraño, ha habido casos de vandalismo donde abren los buzones de correo de todo el vecindario y se roban lo que hay, entonces no queremos perder un documento tan importante como el pasaporte que te cuesta 127 dólares canadienses la copia, renovarlo. Entonces, repito para terminar, consulado de Colombia en Calgary, caminan una cuadra, encuentran el chopper, compran el sobre, piden que le pongan este sticker y adivine cuánto cuesta, te sale todo en 19 dólares y ya te ahorras, en mi caso por ejemplo, 70 dólares de gasolina y 5 horas de conducir con esta opción. Dato curioso, interesante y muy efectivo, compartanlo para que los colombianos sepan cómo renovar el pasaporte, me imagino que aplica para otras ciudades. Chao.